Señoras y señores, se aprobó la creación de la Universidad de la Policía. Esto ha generado algunas reacciones. Esta imagen es referencial de la Unidad Educativa Policial de México. Lo digo solamente para tomar referencia, ¿no? Porque obviamente aquí no existe. Se crea recientemente. ¿Ok? Hay personas que dicen que sí, otras que dicen que no. Yo les voy a dar mi criterio, mis queridos pillorincillos, pero déjenme les cuento. La Policía Nacional tendrá una universidad. Este día jueves, el Pleno de la Asamblea aprobó con 81 votos a favor el proyecto de ley de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. La aprobación de esta iniciativa se dio en el segundo debate y definitivo. La propuesta fue presentada en el 2020. ¿Ok? La ley de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Políticas plantea que esta institución de educación superior que tendrá sede en Quito pero podrá tener sedes en otras provincias según vaya evolucionando y de acuerdo al Consejo de Educación Superior. Asimismo, la universidad tendrá tres carreras. Licenciatura en Investigación Criminal y Forense. Licenciatura en Gestión de Seguridad Ciudadana. Licenciatura en Inteligencia Estratégica y Prospectiva. De acuerdo con el documento aprobado en el Pleno, el objetivo de esta institución es generar y gestionar el conocimiento en áreas de seguridad integral, tecnología y ciencias aportando a la solución de problemas en nuestra sociedad. Los promotores de la creación de la Universidad de la Policía Nacional fueron el Ministerio del Interior y la Policía de la época. La designación de autoridades como rector, vicerector, etc. será competencia del Comando General de la Policía. Ok. Hay escuelas de formación de la policía, donde lamentablemente murió María Belén Bernal. Se ha venido tratando de esa manera. Esto acá es un tema académico. No tengo claro qué va a pasar con estas escuelas de formación. No tengo claro aquello si es paralelo. Creería yo que no debería ser paralelo. Creería yo que en esta universidad tendría que graduarse y formar parte de la policía. Ahora, no está claro si vamos a tener dos cosas en paralelo. La universidad, donde va a salir el policía estudiado, preparado para ciertas cosas, y la escuela de formación, en donde sale la policía, literalmente, por decirle algo, para el, no quiero ser despectivo, pero donde va a salir el policía que va a estar en la calle, por decirlo así, en la calle. A ver, ahí es donde me genera un poco de ruido y no hay claridad. Si usted me pregunta a mí, yo creo que uno de los grandes problemas de la policía ha sido y es la poca posibilidad que ha tenido para matizar sus miembros. Con mucho respeto, mis queridos amigos, con mucho, mucho respeto, se ha tomado a la policía como, hermano, si no tienes chance, métete al curso. ¿Qué vas a hacer en tu vida? No sabes qué hacer, métete al curso. Y este mago, ¿y dónde está el vago de tu primo? Está ahí, si ya va, no sé qué hemos que hacer, mételo a la policía. Ya, no quiero ser despectivo, yo tengo muy buenos amigos, yo conozco mucha gente de la policía que son respetables, ciudadanos y que han, jubilados, que han dado su labor de la forma más hermosa posible. ¿Ok? Pero también se lo ha tomado desde ese punto de vista turro, ¿no? Feo, ¿no? No sirve para nada, este no sirve para nada. ¿Y ahora qué hacemos? Mételo a la policía. Mételo, no. Yo siempre he creído que ese ha sido uno de los grandes problemas. Y si tú me dices a mí, vamos a crear una universidad, para que de la universidad salgan todos los policías, incluidos los de tropa, yo estaría de acuerdo. Pero si no vamos a tener eso, no vamos a tener el de tropa, el de investigador, el de especialidades, no le veo sentido. Muy sincero, no le veo sentido. Porque por último, podrían esas carreras ascribirse a cualquier universidad y la gente de tropa se especializaba. Y punto, se acabó, sin necesidad de crear una universidad. No sé si me estoy dando a entender y quiero que esto... ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Ok, estoy explicando la crítica. Estoy explicando precisamente la crítica. Porque entonces vamos a tener a los mismos policías de tropa formándose en escuelas y a otros policías en especialidades en una universidad. Y vamos a seguir teniendo policías que carecen, sinceramente, del manejo óptimo ciudadano, del manejo óptimo del uso progresivo de la fuerza y principalmente de su manejo personal. Porque hay muchas personas, muchos policías, que incluso atentan con su propia vida porque realmente tienen incluso un desequilibrio emocional. Y eso es normal. Si no va a pasar esto y si solamente vamos a tener una universidad especializada de especialidades dirigida para ciertos grupos, no le veo el sentido. Yo creería, y parece que no está siendo así la cosa, esperemos a ver si esto se aclara en los días posteriores, pero parecería que la situación va a ser como les estoy contando. Entonces no funciona. Debería funcionar para todos. Entonces se decreta el cierre de las escuelas de formación y se hace que obligadamente el policía tenga una formación en una universidad. Y el policía, sea cual sea, así sea que vaya tropa, tiene que tener una preparación. Preparación de armas, preparación de lo que sea, avalado por la propia universidad. Y ahí empezamos a entrar en conflicto. ¿Ok? Porque yo sí creo que un policía tiene que ser preparado. Sí pienso que un policía tiene que estar preparado. Es un tema de debate bastante, bastante fuerte. Sin embargo, ya está aprobado. Está aprobado. La Revolución Ciudadana se abstuvo, lo que ocasionó que se apruebe, aunque se haya negado, pero es una negación como que sí, como que no. Envió un comunicado explicando por qué ellos están en contra. Lo de ellos es más constitucional, ¿no? Esta tarde, dice la Revolución Ciudadana, esta tarde el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió sobre la Ley de Creación de la Universidad para la Policía. Esta iniciativa presentada en el anterior periodo y respeta el artículo 28 de la Constitución que determina que la educación corresponde al interés público y no estará al servicio del interés individual, así como vulnera el acceso universal sin discriminación. No lo entiendo. La bancada ciudadana ratifica su compromiso y trabajo para recuperar un sistema de educación superior integral que se fortalezca con un adecuado proceso de ingreso y amplíe la oferta académica, donde la calidad, diversidad e incluso sean la regla. No se puede ni se debe jugar con los sueños de miles de jóvenes que ven en la educación y en la obtención de su título la posibilidad de salir adelante. Coordinación de la bancada. Les voy a ser muy sincero, mis queridos amigos, les voy a ser muy sincero, no me quedó claro eso. Entiendo lo de irrespetar el articulado, pero no me quedó claro principalmente a qué se refiere con el tema de jugar con los sueños. Ahora, esto de acá, esta universidad, estará abierta para cualquier estudiante que salga de un colegio, entrará en el proceso de admisión, esta universidad, creará estudiantes que sí o sí tendrán un puesto de trabajo porque está específicamente dirigida para la policía. Esa es otra pregunta. Y hay que ser muy realistas. Y esas son las implicaciones. Yo tampoco entendí, mi querida Doris, estoy tratando de entender la academia de policía. Es que hay una cosa diferente. Hay una cosa que es la escuela de formación y otra que es la universidad. Cuando tú vas a la universidad, ¿verdad?, y estudias medicina, estudias tu carrera, te preparas todo, pero no te dice la universidad, mi estimado señor Salazar, hoy es un médico de la República del Ecuador, no se preocupe, ya tiene su puesto asegurado. No, tú sabes que no. Todos los que estudiamos sabemos que no. Yo estudié producción de televisión y radio, a mí nadie me dijo, tú vas a salir Nelson y vas a tener trabajo así en cualquier canal de televisión. No, nunca. Yo tuve que buscar y nunca me lo dieron. Y terminé acá. Estoy feliz. Entonces, se supondría que si yo decido ir a la universidad de la policía, se supondría que yo termino mi estudio y tengo trabajo. Entonces, ¿esa oferta la puede cubrir la policía? Ahí está el detalle. Hay muchos cabos sueltos ahí. ¿Esa oferta la va a cumplir la policía? Porque, ¿dónde va a trabajar el policía? Sí me cachan la idea, ¿no? Tú vas a la, a la final tú vas a la, a la, a la universidad estatal y, ¿eres médico? ¡Sí! Y te puedes ir a buscar trabajo donde sea, o te puedes poner un banquito afuera de la casa a dar consulta. ¿Verdad? Nadie te garantiza. Pero en el caso específico de la policía, donde estudias ciencias forenses, ¿a dónde vas a trabajar, hermano? ¿A dónde vas a trabajar? Entonces, hay muchas cosas ahí bastante raras. Que, bueno, ya está esto aquí aprobado. Habrá que ver cómo se va desarrollando. Habrá que ver cuántos cupos abren. Porque si hay una sola especificación de trabajo, que es la policía. Hay que ver si se amplía a la policía, a cuerpo de vigilancia. Hay que ver si se aplica a guardianía de seguridad ciudadana o a guardianía de cárceles. Hay que ver, hay que ver. Los mismos criminales irán a las especializaciones. Es un tema bastante complejo, bastante raro, que veremos qué ocurre en el transcurso de los, de las semanas. Porque ya está aprobado. Dice acá, esa es la discriminación que habla. Claro, esa es, claro. Claro, eso entiendo, la discriminación. O sea, la discriminación y el juego. Porque, por ejemplo, entras a estudiar, eres el mejor alumno, pero resulta que no hay chance. ¿Y ahora a dónde? Tienes que, te matas estudiando cinco años y no hay chance en la policía porque ya hay demasiados criminalistas. Y, pues, me quedo sentado y perdiste cinco o seis años de tu vida. Mientras que si yo soy médico, puedo ir a estudiar, puedo ir a trabajar donde sea, puedo ir a ayudarle a mi tío que es doctor, puedo ir a hacer consulta acá. Ah, algo puedo desarrollar, ¿no? Algo puedo hacer. No es que me quedo sentado, pero acá tendrías que esperar. Entonces, creo que por ahí va el tema y por eso la ERC votó en contra. Tío, está raro, está raro.